¡Hey! ¡Aguas, aguas! ¡Ya llegó el bailador! Estás atrastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡El pala, fama y esa Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Bailar jalao! ¡Me gusta más! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Nunca es presumido! ¡Es un buen amigo! ¡Y mete a los bailes! ¡Bote ya se vino! ¡Ese bailador tiene corazón! ¡Y es enamorado! ¡Pero de a montón! ¡Y es enamorado! ¡El tipo! A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡El pa' la fama y esa Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Bailar jalao! ¡Me gusta más! ¡Ya llegó! ¡Se vio el bailador! ¡Nunca es presumido! ¡Es un buen amigo! ¡Y mete a los bailes! ¡Bote ya se vino! ¡Ese bailador tiene corazón! ¡Y es enamorado! ¡Pero de a montón! ¡Ese bailador tiene corazón!